Bienvenidos a Tips para Vivir Mejor, tu amiga Kala Ruiz, donde más en TV Notas Web. Hoy vamos a hablar sobre el lenguaje del cuerpo para atraer al sexo opuesto. Si lo que quieres es transmitir que quieres compañía, o sea un galán, una galana, y que estás libre y listo para conocer a alguien, fíjate muy bien en lo que transmites con tu cuerpecito. Ejemplo, si vas a un antro o a una fiesta y lo que quieres es ligar, primero, lógicamente tienes que ir arregladito, de una forma que te sientas cómodo y seguro de ti mismo, bañado, con ropa limpia, aunque es informal, que te sientas atractivo. Si pones los hombros hacia adelante, es una posición cerrada y les vas a estar diciendo a los demás, con tu lenguaje corporal, que no quieres compañía o que tienes baja la autoestima. Si cruzas los brazos, también es posición cerrada y le estás diciendo a los demás que tienes miedo de que se te acerquen. Si tienes una cara larga y el sueño fruncido, les estarás diciendo a los demás que eres de pocos amigos y que los vas a rechazar. Una sonrisa y una mirada picarona les dirá que si quieres que se acerquen. Ve a los demás a los ojos. Es la mejor forma de entrar en contacto visual. Hasta que el otro no se asegure de que te atrae o te gusta o que estás libre y listo, pues no se va a acercar. Todo es cuestión de práctica. Para atraer al sexo opuesto, las mujeres mueven el pelo, se destapan un hombro y se ríen. Los hombres abren un poco las piernas de frente para mostrar su virilidad y se le quedan viendo a la chava para ver si hace contacto visual. Bailar es una excelente forma de mostrar tus encantos, recuerda, todo es cuestión de práctica. Así que a bailar, a moverte. Cuando camines, las mujeres pues mueven las caderas, los hombros con ligereza, los hombros con ligereza y también los hombres caminen con gracia y no como soldaditos. El chiste es hacer contacto visual, contacto de corazón a corazón para poder atraer a tu alma gemela. Estos fueron tips para vivir mejor. Tu amiga Carla Ruiz en TV Notas Web.